Tres veces por semana, 24 jóvenes refugiados salen de los centros de acogida de la región de Atenas para entrenarse con su equipo de fútbol, el Hope Refugees FC, el Club de la Esperanza. Mientras se encuentran a la espera de ser reubicados en otro país europeo, las horas del entrenamiento y los partidos de los fines de semana son los mejores momentos de una vida en campamento que ellos no eligieron. Así, sirios, iraquíes, afganos e iraníes de entre 18 y 26 años salen de los campamentos de Leonas, en el centro de Atenas, de Elinicó, Escaramagás y Sixto, en la región capitalina, para compartir en el estadio unas horas de vida normal por semana. José Bajatsebo era jugador de un equipo local de segunda división en su ciudad natal de Idlib, en Siria, arrasada por la guerra civil. Ahora vive en el campamento de refugiados de Escaramagás y no tiene preferencia sobre su destino, solo quiere tener un buen futuro. Los responsables del equipo, como Andonis Nikopolidis, el portero de la selección nacional griega que fue campeón de Europa en 2004, o el entrenador Andréa Sabanis, aseguran que el objetivo es que todos pasen mejor esta espera. El objetivo es, ante todo, que estén felices, por eso todos participan. No nos metemos en cálculos de cómo ganar y, si algunos son buenos, les ayudamos a hacer algo mejor. La creación de este equipo forma parte de un proyecto de la Fundación para la Infancia de la Unión de Federaciones de Fútbol Europeas, cuyo objetivo es facilitar la integración de los refugiados menores de edad en las comunidades de acogida a lo largo de Europa a través del fútbol.